Tómate un momento para hacerte el serio, para hacerte el gracioso. Hazte una cara sonriente con piñas y naranjas. Disfruta correr en las mañanas o en las noches, pero no pares de hacer deporte. Vive más naranjas, más rojos, más rosados, más transparentes. Gózate los colores de todas las frutas. Baila debajo de una nube, siente el agua en su origen, sigue bailando y no dejes de tomar agua. Como ves, hay tantas formas de tomarte la vida que sería un desperdicio dedicarte a una sola cosa. En Postobon lo sabemos y tenemos las opciones para que lo hagas, porque nuestro compromiso es darle lo mejor a tu vida. Postobon, tómate la vida.